Hola mi gente linda, hoy lo estoy visitando para contarles algo que ha estado pasando acá con el coronavirus. Más actualizaciones del coronavirus en la iglesia. Primero que nada, los líderes de Utah están decepcionados en las familias misioneras en el aeropuerto que no se distanciaron socialmente, dice. Con el regreso de 1.600 misioneros de los santos de los últimos días, las complicaciones con el distanciamiento social fueron inevitables. Pero cuando KUTV compartió el video de su regreso al aeropuerto de Salt Lake City, el domingo los líderes estatales de Utah compartieron sus preocupaciones sobre lo que hubieron. El gobernador Gary Hebert dijo, como a medida que los misioneros regresan a casa a causa del esparcimiento del COVID-19 en el mundo, no deberían reunirse en grupos grandes de familias o amigos. Grandes grupos de bienvenida son peligrosos y podrían incrementar grandemente el esparcimiento del coronavirus en nuestro estado. ¿Y por qué lo dice? Bueno, el vicegobernador de Utah, Spencer Cox, estaba decepcionado con la forma en que las familias se congregaron en el estacionamiento. El gobernador Hebert dijo que reuniones como estas son peligrosas en este momento. Los misioneros fueron enviados a casa debido al brote de coronavirus. Y esto es estúpido, miren lo que están haciendo. Esto es en el aeropuerto cuando recibían a los chicos de la misión. Miren qué inteligentes que son. Todos los mormoncitos con su cartelito, con su banderita. Ah, pero él tiene su mascarilla, así que va a estar bien, ¿no? Y lo más enfermante de todo esto es cuando uno ve cosas como esta. Miren, la estúpida esta tiene un cartel que dice Corona en Nothing On Us, como diciendo no nos puede atrapar o no nos va a hacer nada. Estúpida. Y ahí está, mira. Mira la cantidad de gente, todo apretado. Claro, no podía ir nada más que el papá a buscar a los chicos en el estacionamiento. No, tiene que ir toda la familia, más todos los amigos, más todos los vecinos, más todo estar ahí amontonado en medio de una pandemia de chicos que los han mandado a la casa a causa de que en su misión el virus estaba a todo lo que daba. Pero ahí está, ellos son tan inteligentes. Y bueno, y es gracias a cosas como esa que tenemos la noticia de la primera persona de Utah en morir de COVID-19, que fue al templo de Bountiful la semana pasada, confirma la iglesia. Y esto es el Desert News, el diario oficial de la iglesia. Salt Lake City, la primera yutana en morir por COVID-19, asistió al templo de Bountiful de Utah la semana pasada antes de sucumbir al virus el domingo, según la portavoz de la iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días. Puedo confirmar que el individuo, no sé si una mujer o un hombre, no sé, era un miembro, aquel Google Translate me está poniendo género que quiere, era un miembro de la iglesia que asistió al templo un día de la semana anterior a su diagnóstico, dijo Irene Caso. Claro, ellos no sabían que tenían el virus, pero fue al templo. Los templos no están cerrados, algunos sí, pero obviamente este no. Las autoridades locales de salud dijeron que la asistencia al templo no debería causar alarma. Los clientes voluntarios o los visitantes voluntarios o trabajadores en el templo de Bountiful no se consideran en riesgo porque su asistencia al templo fue anterior al inicio de los síntomas del caso, dijo Isa Perry, oficial de Información Pública del Departamento de Salud del Condado de Davis. Nuestras pautas de los centros para el control de enfermedades son que aquellos que se consideran en riesgo son aquellos que estuvieron en contacto cercano después del inicio de los síntomas. El sitio web de la CDC dice que se cree que las personas son más contagiosas cuando son más sintomáticas o las más enfermas, pero que podría propagarse antes de que las personas muestren síntomas. Y ahí está. Hola, hermana, bienvenido al templo. ¿Está enferma de coronavirus? No. Oh, adelante nomás entonces. Bienvenida. Bueno, la muerte del hombre, es un hombre, ok. Del condado de Davis, el domingo, en una conferencia de prensa, dijeron que tenía más de 60 años y había dado positivo por COVID-19 el sábado. Fue tratado durante dos días en el hospital Lakeview en Bountiful antes de morir. Hora después de la conferencia de prensa, la iglesia anunció el domingo por la noche que había cerrado el templo. Oh, muy bien, iglesia. Wow. Ahí está el profeta, profetizando cosas, ¿no? Qué bien, profeta, poniendo en riesgo la vida de todos los obreros del templo. Qué bien, pero él es un profeta. El templo de Bountiful fue el primero de los 17 templos de la iglesia en Utah que cerró debido a la pandemia. Claro, después que se murió alguien. Y bueno, esas son las actualizaciones. Los yutanos de mormones actuando como idiotas en medio de la pandemia. Pero bueno, pero bueno, menos mal que tienen un profeta, si no.